bueno raza ahorita lo que ando haciendo aquí en la casa es que se me reventó la tubería galvanizada de esa de fierro la que está ahí esa viene siendo del gas pero ahí esas mangueras es de esa como se llama es como la pvc pero ahorita vine aquí a checar esta chingadera que está tirando este ningún indicadero de agua no sé si voy a cambiar el tubo si pueda o de plano voy a a no más parchar ahí hay ciertos parches ahí que cuesta como unos nueve o diez dólares que está ahí no sé si vaya a funcionar o no pero ayer anoche que estaba cambiando la tubería también esta manguera que ven aquí que topa en la esquina de allí hasta por allá como miren la manguera roja ya que va a dar teclados unos 30 40 pies y ayer cuando ya había terminado de instalar la manguera esa la reparación de esa manguería que abro la llave de paso que está allá hasta enfrente de la casa y de repente ya de repente miraba que no tenía mucha presión las llaves ahí cuando las abres adentro en la cocina en el lavadero del baño la regadera y que me voy a sumando por abajo y estaba ese tremendo leak que está ahí ahí como ven esa chingadera que está tirando agua ahí está el tremendo leak no sé ahorita voy a para empezar a parcharle y te compré una chingadera no sé cómo se le llama en inglés pero es para parcharle y que cuesta como unos nueve o diez dólares y ya dependiendo si jala o no jala si jala pues así le dejo y si no voy a tener que cambiar todo el tubo ese desde aquella esquina como ven hasta allá de aquel lado que viene siendo ese de aquel lado ese que va hasta allá arriba todo hasta acá y va a dar todavía hasta allá hasta donde topa la manguera roja que es a un lado de ese o sea que va a estar más complicado ahorita lo que voy a tratar va a ser esto ponerle un parche ahí y dependiendo si jala o no jala pues ahí le dejo así que bueno pues ahorita este es el primer vídeo que les voy a hacer para ver cómo queda y ya después hago el otro vídeo para que miren si siguió liqueando ahí la tubería galvanizada y el parche que le voy a poner así que bueno suscríbase a mi canal y denle like para seguir haciendo más